Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos aficionados al béisbol? Bueno, pues las noticias siguen flotando en el ambiente deportivo, en el béisbol. Naturalmente, tendríamos que hablar, claro que sí, de los zaraperos de Saltillo. Acaba de hacerse una nueva contratación con el nuevo coach de picheo puertorriqueño, Héctor Mercado. ¿Quién es Héctor Mercado? Héctor Mercado estuvo con el equipo de los zaraperos de Saltillo, siendo el manager, precisamente, J.J. Pacho, en el año de 2008, perteneciendo a las filas de la administración de los señores ley en aquellas épocas. Bueno, pues hoy se integra, definitivamente, Héctor Mercado al equipo de los zaraperos de Saltillo. Él estuvo trabajando también en grandes ligas, y en ligas menores estuvo con 13 campañas, 43 triunfos, 3.54 en efectividad. En 316 partidos, jugó 818 entradas con 678 ponchas. Indiscutiblemente va a ser un trabajo sensacional el que va a llevar a cabo Héctor Mercado, que hoy viene contratado por la organización de los zaraperos de Saltillo, del ingeniero César Cantú, llega como coach de picheo. Enhorabuena, sin duda, y ahora tendrán el asesoramiento del nuevo manager, manager nuevo para el equipo de los zaraperos de Saltillo. Se trata de nada más ni nada menos que de la figura de Mark Weidemeyer. ¿Quién es Mark Weidemeyer? Mark Weidemeyer estuvo el año pasado con el equipo de los tecorotes de los Donaredos, inició la campaña, y a los 10 juegos se tuvo que retirar por cuestiones familiares, personales, y regresarse a su tierra, pero dejó al equipo de los tecorotes bien encaminado, con 7 ganados y 3 perdidos. El equipo de los zaraperos de Saltillo ha tenido solamente 3 norteamericanos. El primero de ellos fue Roger Vernon Freed, que después fue suplido por Juan Navarrete. Posteriormente, después de Roger Vernon Freed, vino Derek Bryan, que hoy está, o tiene mucho tiempo más bien, con el equipo de los naranjeados deportivos, como gerente deportivo. Y por último, está llegando la figura de Mark Weidemeyer, que habla perfectamente bien el español. Estuvo el año pasado con los tecorotes de los Donaredos, con una enorme experiencia y unas cartas credenciales extraordinarias, que sin duda lo avalan como una estratega verdaderamente con mucha disciplina. Qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto, porque así vendrá a engrosar en las filas de los zaraperos la oportunidad de poder renovar, reafirmar, recalcar o retirar aquellos elementos que por algunas circunstancias no sean benéficos acorde con las políticas deportivas del equipo de los zaraperos de Saltillo, y traer a los nuevos valores que formen la novena del equipo de los zaraperos de Saltillo. Qué bueno, ojalá y así sea, les deseamos lo mejor, porque sin duda será una gran campaña. Mark Weidemeyer es el nuevo manager del equipo de los zaraperos de Saltillo. En salud, Coahuila les da seguridad. Por favor, por favor, por favor, guarden el cubrebocas, perservenlo, síganlo guardando, y cuando sea necesario, con mucha gente, úsenlo, porque pueden emplearlo y no lleven la muerte a sus hogares. En salud, Coahuila les da seguridad. Yo soy Pepe Monterrey González, estas siguen siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.